Zárate Municipio convoca. Si te sentís comprometido y querés ayudar a tus vecinos en la lucha contra el COVID-19, te invitamos a ser parte del voluntariado social en los Centros de Aislamiento, SEDAS. Inscribite ingresando a www.zárate.gov.ar Requisitos Completar el formulario de preinscripción Ser mayor de edad Contar con disponibilidad horaria semanal, turnos de 4 horas Y no tener patologías crónicas Voluntariado social en SEDAS Zárate Municipio